Con el propósito de que vivan un momento agradable y recuerden sus tradiciones en esta época del año, se organizan posadas navideñas para los adultos mayores que habitan en el asilo Leónidas Cademos, en Guadalajara, Jalisco. En estas fechas de sembrina, nuestros adultos mayores reciben la Navidad con posadas que inician a partir del día 16, con diferentes grupos, con diferentes personas voluntarias que quieren venir y darles un rato de alegría. En esta casa de descanso habitan actualmente 49 adultos mayores, de los cuales 28 son hombres y 21 mujeres. La persona de mayor edad tiene 108 años. El objetivo en este asilo es brindar atención integral a la persona adulta mayor en estado vulnerable, carentes de algún familiar, hogar o que se encuentren en situación de calle. Nosotros empezamos haciendo prácticas aquí en el asilo de neurodesarrollo y pues nos encariñamos mucho con ellos y nos tocó hacer la primera posada que fue el día de hoy. Les trajimos buñuelos, lo que son los bolos, estuvimos rompiendo piñatas y pues estamos conviviendo con ellos, con nuestras familias también, para que conozcan un poco de lo que nosotros hacemos dentro del asilo. El asilo Leónidas K. Demos pertenece al Instituto Jalisciense de Asistencia Social. Con información e imágenes de Hugo Pescador Pacheco, corresponsal en Jalisco, Notimex.